Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy que estamos ya, ¿qué día es hoy? Vamos a ver, estamos jueves 13 de octubre del 2022 y es un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Daniel Suchar nos acompañará en esta hora de programa, analista financiero, profesor universitario. Daniel, como este es un programa previamente grabado unas horas antes de las tres de la tarde de que pase el programa y no puedo preguntarle a la gente como lo hago usualmente, ¿qué es lo que más le importa, le preocupa? Bueno, antes permítime, antes de saludarte, permítime recordarle a la gente que nos ve y nos escucha que este programa pasa por la 98.7 FM en el corazón del pueblo y también en Facebook, en Noticias Colombia. lo pueden ver y participar de él, pero bueno, no puedo preguntarle a la gente en vivo qué es lo que más le importa, o le preocupa, o le sorprende, o le agrada, o de repente le enoja, pero sí puedo preguntarte a vos. Daniel Suchar, ¿qué es lo que más te importa? Hoy jueves 13 de octubre del 2022. Primero de general, por supuesto, un gran saludo para ti, para todos en cabina y a todos los ayudantes, y muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que más me preocupa? Bueno, creo que todos estamos muy preocupados y me uno a dicha preocupación, el tema de las clases, el tema de la lluvia, el tema del transporte, o mejor dicho, las vías de acceso para poder llegar a los diferentes puntos del país, que por supuesto sabemos que han pasado por muchas cosas a lo largo de todo el mes de septiembre, incluso el mes de octubre, y también me preocupa muchas cosas que se han ido saliendo, digamos, subiendo de tono, ahí, mejor dicho, por la asamblea legislativa, o lo que podría ser también la casa presidencial, que también ha llevado a que la población se ponga más irritada. Entonces creo que estas preocupaciones son las que he rescatado yo a lo largo de estos cuatro días de esta semana, y no sé si Evelyn me falta alguna, pero creo que estas son las más importantes. Te voy a contar, como este programa se llama por tres razones, las tres razones, como sos analista financiero, que a mí me preocupan hoy jueves. ¿Quién se llevó mi ROP? ¿Quién se llevó mi ROP? Me preocupa mucho. Me preocupa el tema de los eurobonos, Daniel, solo para poner tres sobre la mesa, y me preocupa el tema de los combustibles, porque aunque, o me ocupa, porque aunque han tenido una leve disminución, corre por ahí el rumor de que ya dentro de unos meses esta disminución no se mantendrá en el tiempo. Empecemos por el ROP, aunque yo sé que eurobonos es un tema muy candente, incluso el señor presidente dijo ayer en su tradicional conferencia de prensa, que si no se aprobaban, bueno, vale decir, se aprobó el texto en la Comisión de Asuntos Económicos, pero que si no se aprobaban, la democracia está en juego. Ya me explicarás por qué la democracia. Pero también me preocupa profundamente que mes a mes veo que disminuye mi fondo de pensiones, mi ROP, y no entiendo por qué, no sé quién se lo está llevando, no sé si ha habido un mal manejo, no sé a quién reclamarle, y me encantaría que me expliques por qué lo veo disminuir mes a mes, y a quién le puedo reclamar. Con muchísimo gusto, Evelyn, y definitivamente son tres puntos, o tres razones de arista financiera, así que vamos a ir poco a poco desmenuzando cada una y explicando. En el tema del régimen de pensiones, recordemos que nosotros en Costa Rica tenemos el, prácticamente el IBM, que es un paquete para todos, entonces este no es el que está en boga en estos momentos. Y bien hemos hablado muchísimo sobre el tema de la caja, el tema del seguro social, etcétera, este no es el que está reflejando el tema de las pérdidas mes a mes. Es el tema del régimen de pensiones obligatorios complementarios, el ROP, ¿no? En el cual las personas depositan un 4,5%, hay todavía obviamente una segmentación entre patrono y obrero, y que cada uno de nosotros va aportando con base en el dinero que uno genera mes a mes. Por eso es que se diferencia del IBM y por eso se llama complementario, porque en el año 2001 esta ley formó parte de unas discusiones para poder tener una pensión mucho más robusta a la hora de llegar a esa pensión. ¿Qué es lo que sucede con las operadoras de pensiones? Las operadoras de pensiones tienen en el mundo, ahora me voy a abrir al mundo, diversidad de portafolios. Ellos agarran sus dineros y los invierten tanto en mercado local como en mercado externo o internacional. Las operadoras de pensiones en Costa Rica también hacen lo mismo, sujetas a una supervisión de parte de la superintendencia de pensión. Por ahí voy a ir dando la primera cuña, explicando que nada de lo que está sucediendo es ajeno a la superintendencia, a la SUPEG. O sea, la SUPEG está claro lo que está pasando y no hay una especie de domingo 7 en lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa a nivel internacional? No es algo que está pasando por única vez en un mes. Es algo que está sucediendo a lo largo del año 2022. Los mercados bursátiles han sido muy volátiles, a veces suben, a veces bajan. Han pasado muchísimas cosas que tienen que ver con este conflicto ucraniano-ruso que también ha puesto a bailar a muchísima gente a una música que nadie conoce. Entonces, cuando se colocan desde el punto de vista contable cuánto vale tu pensión en estos momentos, te das cuenta que los títulos valores, o sea, donde se fueron a colocarlos, digamos, los fondos de las pensiones, están mucho más bajos que lo que están haciendo anteriormente. O sea, que yo en algún momento los puse para que valieran 100 y después 110, y en este caso están valiendo 90. ¿Por qué están bajando de precios? Porque existe una inflación mundial, porque existe una especie de conservadurismo a la hora de buscar títulos valores. O porque, perdona, Daniel, o lo que he oído de muchos economistas, perdona que te atraviese ahí el caballo, que quiero ponerlo sobre la mesa, muchos economistas piensan que se tomaron decisiones incorrectas. Usualmente, usualmente hay una tendencia de personas que siempre van a ver lo malo de todo esto como si fuese una única vez. Por eso es que es tan importante saber la teoría de pensión. Porque los fondos de pensiones son a largo plazo, y dentro del largo plazo va a haber una montaña rusa de vaivenes. Pasó en el 2001, pasó en el 2008, pasó en el 2014, en el 2020, y volvió a pasar en el 2022. Es lo que sucede, que ahorita estamos en la parte baja de la montaña rusa. Entonces, toda la historia cuenta, y para las personas que han cotizado desde el año 2001, Daniel no ha cotizado desde ese día, Daniel cotiza desde el 2006, pero hay otras personas que cotizan desde el 2010, y otras cotizan desde el 2015, pero la persona que ha cotizado en el 2001, digamos que es el que empezó, el que empezó cero kilómetros, se puede dar cuenta en los 22 años, 21 años, que ha tenido una gran cantidad de rendimientos, si ve cuánto puso el primer día y cuánto tiene ahora. Que es así como funcionan los fondos de pensiones. Claro, como los fondos de pensiones están obligados en Costa Rica a enviar un estado de cuenta, y dentro del estado de cuenta, ver y reflejar los rendimientos. Y otra cosa, Evelyn, que no lo vamos a negar, y también la comisión que te rebajan por el uso de la operadora. ¿Qué es el cuánto por ciento? Mira, ahí te la debo, porque cada operadora de pensiones tiene un número diferente, ¿ok? Si alguien nos está escuchando y puede decirnos, ahí se lo agradecería, pero con toda la información que maneja, ahí te la dejo. Pero bueno, porque ha generado irritación tanto los negativos como el negativo que igual te bajan con el, digamos, el uso de la operadora. Pero bueno, volviendo al tema, es que los fondos de pensiones hoy en día tienen unas inversiones que están dando números por debajo de lo que se tenía previsto. Entonces, decir de que son inversiones mal hechas o irresponsables, definitivamente es aquella persona que carece de conocimiento completo en el tema de lo que es un fondo de pensión. Entonces, vuelvo a refrescar. Usted está en una montaña rusa en la cual siempre va creciendo. Lo que pasa es que hay partes donde usted va a caer. Otra cosa importante, Evelyn, es que todo lo que estamos viendo reflejado son pérdidas contables. O sea, usted por ahora no ha tenido nada, porque usted lo que está es, sigue reflejando. Si usted tenía, voy a dar un ejemplo, números cerrados. Usted tenía hoy un fondo de pensiones acumulado durante muchos años de 10 millones, que ya lo sumó y sumó y sumó y le da 10, y sencillamente el mes que viene le da 900, 9 millones 900. Sí, hubo un retroceso, pero usted no ha liquidado, usted no se está pensionando en este momento. Pero, y ok, sigue, seguí, seguí. Sí, la persona que se está pensionando en este momento, vamos a decir que me toca a mí pensionar. La pensión no es el 100% lo que me van a dar. A mí me van a dar una tajadita de los 9 millones 900. El resto queda y se sigue multiplicando, porque los fondos de pensiones nunca dejan de multiplicarse. Es por eso que cuando usted ve que las personas llegan a la edad de pensión, ellos siguen y siguen y siguen multiplicando su pensión porque el fondo sigue gestionando. No es que usted llegó a 10 millones y le dan los 10 millones. No, a usted le dan esos 10 millones, le dan uno, y los otros 9 siguen multiplicándose. Y esos 9 que quedan, Daniel, perdón, para información de la gente, se van añadiendo a la pensión que le van dando mes a mes a esta persona que se pensiona. Aún así, ¿por qué recibir esa cifra de 9 millones 900 mil y ya no la cifra de 10 millones? Está bien, estoy de acuerdo. Hay muchas variables internacionales, pero también está la posibilidad de que hayan habido malas decisiones y que haya que señalar culpables por ellas. Aquí es donde uno tiene que velar por la gran ética profesional de una superintendencia que vela y si lo llamamos al caso de los análisis, está todo abierto en la página de la SUPEM. De hecho, cuando yo tengo que hacer algún tipo de análisis con un tema de esto, yo voy a la página de la SUPEM y veo la operadora en vida plena y tengo la del BAC y tengo la operadora de la caja y están las 6, ¿no? Entonces acá es donde uno dice, sí, tiene que haber una ética profesional y uno confía en que está pasando eso. Ahora, señalar de que hay una irresponsabilidad sin decir dónde, simplemente porque está dando un negativo en un momento donde existe una turbulencia, donde el avión está pasando hasta incluso por nubes negras y con truenos y con rayos, me parece que se está yendo de las manos aquella señalización sin ningún tipo de fundamento teórico o científico. Entonces, puede haber, como todo en la vida, puede haber alguna operación que se haya hecho, digamos, un poco más apresurada que otra. Pero Daniel, en este caso, no puede asegurar en ninguna de las causas de que hay esta operación. Hay gente que se ha atrevido, hay gente que se ha atrevido a utilizar redes sociales, lamentablemente a quien hace lo que quiere en sus redes, pero me parece que ir y señalar sin saber exactamente qué es lo que está sucediendo es algo que, mira, podría comprometer bastante incluso la irritación que ya hoy en la población existe. Y sobre esa irritación, Daniel, quiero irme entonces al tema de los eurobonos, ya entendiendo un poco lo que pasa. Bueno, se me queda una última pregunta con respecto a las operadoras. ¿Es buen momento para cambiar de operadora de pensiones? Exactamente es el peor momento. En este caso, cuando nosotros vemos ese negativo, porque lo estamos viendo, a ver, no es que Daniel está viendo positivo y Evelyn está negativo. No, no, es que todos estamos negativos. Todos estamos negativos. Pero cuando yo me cambio de operadora, la operadora, vamos a decir un ejemplo, yo tengo mi plata en la operadora A y voy a cambiar a la operadora B por la razón que usted quiera. Simplemente, no sé, se peleó, no le gustó. O desconfío, desconfío, porque la desconfianza es ahora por todo lado, abunda. Está muy turbulento, ¿no? Entonces, cuando ese negativo está en 9 millones 900, la operadora B sí le va a ejecutar los 9 millones 900. O sea, si le va a decir a la otra, hey, a mí me pasan los 9 millones 900. Si yo no toco los 9 millones 900, para el mes siguiente, o los próximos 6, 7, 8, 9 meses, sigue habiendo capitalizaciones. Por eso es que es tan importante buscar este tipo de, o escuchar este tipo de recomendaciones, pero desde el punto de vista científico. Si usted se cambia de operadora, le van a colocar, le van a ejecutar ese 9 millones 900. Si no se cambia, usted va a seguir optando por algo mejor. Mientras que si llega el 9 900 en la otra, y vamos a otro negativo, porque podría haber negativo en octubre otra vez, ahí el negativo todavía va a ser peor. Entonces, este es el momento, así como muchas veces ustedes me han escuchado, que yo siempre digo, el momento es ahora. Bueno, justo este no es el momento. Este no es el momento de estar cambiando de operadora. O sea, simplemente estamos en una turbulencia. Y hay que abrocharse el cinturón en el avión. Hay que abrocharse el cinturón y saber de que en el 2020 pasó lo mismo, en el 2014 por allá. 2008, muy importante, 2008, porque en el 2008, después de la crisis financiera, ahí hubo mucha, mucha turbulencia. Lo que pasa es que, claro, la población que estaba en el 2008 es muy diferente a la cantidad de población que ya está en el ROP en el 2022, porque hoy prácticamente es el 50% de la población que está en la formalidad. Anteriormente no era toda. Entonces, por ahí es donde tenemos que ir entendiendo por qué las redes sociales también juegan un factor, en este caso, problemático, para poder brindar una información que esté lo más científicamente comprobada. Hablando de turbulencias, ayer en la conferencia de prensa, ya cerrando un poquito el tema de quién se llevó mi ropa. Hay un libro muy bueno que se llama ¿Quién se robó mi queso? Sí, y de hecho es muy bueno, y es uno de los libros más, es un libro chiquitito, pero contundente. Muy, muy recomendado. Daniel, ayer el presidente dijo una frase que aborda la democracia y los eurobonos, ¿verdad? En la cual, de alguna forma, tiende el puente entre la aprobación de los eurobonos, cuyo texto ya fue aprobado en la Comisión de Asuntos Económicos, pero que, bueno, está en manos de la Asamblea Legislativa. ¿Estás a favor de que se aprueben con un cheque en blanco, de que se aprueben con cuatro tractos, de que se aprueben de inmediato? ¿Cuál es tu posición? Le he preguntado a varios economistas y me han dicho que esto es una decisión casi que política. Pero bueno, vamos a ver, ya donde se habla de que la democracia está en juego, ya son palabras mayores. Bueno, aquí coincido en estos, digamos, analistas que han dicho de que hay que vivir por los eurobonos. Los eurobonos es un endeudamiento externo, que si lo comparo con un endeudamiento interno, me va a salir más barato afuera que adentro. Acá en Costa Rica tenemos 75% de la deuda es interna, o sea, prácticamente tenemos ya ahogados a todos los inversionistas acá en Costa Rica. Y definitivamente ir a buscar deuda barata por deuda cara, perdón, sí, sí, por deuda cara, es, digamos, la receta que tenemos que dar. Ahora bien, estás tocando dos temas, Evelyn, entonces me voy a tomar la libertad de hablar hasta la pausa, en la parte económica, y luego vamos a hablar de la parte política, que es bastante complicada. En la parte económica, si me lo permite, ¿no? En la parte económica, 6 mil millones de dólares en Costa Rica pareciera que es un mundo enorme. Pero si uno va a Nueva York, 6 mil millones, en realidad es una gota en el océano. Muchísimas personas transan, no 6 mil, transan muchísimo más que eso. Entonces, lo más idóneo en estos momentos es ir a buscar los 6 mil millones de una sola vez. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de buscar una empresa que te vaya a realizar todo el roadshow, o sea, todo el camino para la venta de los eurobonos, es el mismo esfuerzo si llevas 1,500, 2,000 o llevas 6,000. Porque es la misma gente, el mismo esfuerzo. Si vas por tractos, tendrías que pagar cuatro veces ese roadshow. O sea, hay que ir a hacerlo cuatro veces. Hay que ir a Nueva York cuatro veces. O sea, tendrías que pagar más comisiones en todo eso. Por el otro lado, si tú vas de una sola vez, ya inundas la Tesorería Nacional en Costa Rica, que tangencialmente te mantendría un tipo de cambio muy tranquilo, porque ya estarías nadando en dólares como Rico Macpato. ¿Te acordás de esa comiquita? Yo sí me acuerdo. No sé si los más jóvenes se acuerdan. Ah, no sé. Pero la cosa es que Rico Macpato nadaba en una bóveda de buro dinero. Exactamente es lo que podría pasar cuando llegan los 6,000 millones. Claro, si llegan 1,500, la bóveda no está en alta. Si llegan los 6,000, obviamente, prácticamente estás nadando en una piscina bastante. Entonces, eso le da muchísima tranquilidad. ¿Y a quién también le da tranquilidad? Al Fondo Monetario Internacional, porque vas a tener prácticamente ya asegurado los canjes de deuda en los próximos 3 o 4 años. Por lo menos de deuda. Por eso viste que lo recomendaron, ¿verdad? En su visita reciente, recomendaron aprobar los eurobonos. Ahora, si nos vamos a ir a la parte política, porque a mí me sorprende que esta Asamblea Legislativa esté en este estira y encoge, cuando inclusive el mismo Fondo Monetario Internacional lo ha recomendado. Mira, a mí me llama la atención de que la novela se repite 3 años después. Voy a recordar, Evelyn, que tuve la oportunidad de estar contigo en un programa igualito en 2019. Estábamos hablando de los eurobonos de aquella vez y empezó el mismo tira y encoge. Tira y encoge para allá, tira y para allá. Y de hecho, el tipo de cambio se disparó a 6.40, ¿te acuerdas? En aquel momento, ¿no? Hace 3 años. Y obviamente tenía que ver con gente que estaba pujando a favor, en contra, pero había mucho tinte político. O sea, yo te apruebo, pero me tienes que dar esto, yo te apruebo esto, que no es cheque en blanco, que sí es cheque en blanco y en fin. Acá es muy importante destacar tres cosas. Uno, la Asamblea Legislativa es la única que tiene la papa en la mano de los eurobonos. Entonces, si usted que me está escuchando es un diputado o una diputada, sepa de que si usted interfiere con una etiqueta política, obviamente esto podría causar un desbalance a nivel económico. Entonces, si usted ve todo el asunto económico, cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, qué es lo que está sucediendo, cómo se hace un roadshow, y todo lo que va a suceder, al país le va a ir muy bien, pero, lamentablemente, no es lo que sucede. Lo que sucede es que yo te apruebo esto y me tienes que dar este plan, me tienes que dar este plan y me tienes que dar este proyecto. Eso lo hace la tolda A. La tolda B dice otra cosa. La tolda C dice otra cosa. Y, bueno, obviamente, la tolda oficialista, que casualmente esta semana ha estado en una tormenta aún peor que la del ROP, también ha tenido que hacer de tripas corazón en todo. La tolda oficialista está con fisuras muy fuertes, ¿verdad? Por eso te hago a salvedad, que antes de la pausa, estoy haciéndolo yo solo, estoy hablando de lo económico, porque yo sé que después vamos a hablar de todos los casos, de lo político que está sucediendo. Entonces, si bien muchas personas carecen de un asesor o de una asesora experta en esta materia, hay otras personas que tienen grandes asesores en la materia, pero también lo complementan con alguna puja política que necesitan buscar. Entonces, prácticamente los eurobonos va a ser como una moneda de cambio, como sucedió en el año 2019. En el 2019, en septiembre de 2019, hubo prácticamente algo muy similar. La única gran diferencia, Evelyn, es que en aquel momento, en el 19, sí había posiciones rotundas del no. En este caso, desde el Frente Amplio hasta el liberal progresista, por decir el abanico completo de las ideologías políticas en Costa Rica, todas quieren los eurobonos. Lo que pasa es que uno sí, 1.500, el otro es 6.000, el otro es 4.000, nosotros lo quieren en tracto, lo quieren aquí. El Frente Amplio no, Daniel, Sofía... El Frente Amplio lo que hizo fue que no votó a favor de los 6.000. Vamos a ver, Sofía Guillén los cuestiona fuertemente, pero bueno... Claro, ellos cuestionan tanto el Frente Amplio como una parte de liberación, porque recordemos que ayer gana 5 a 4 la votación, y esa votación, él no, o digamos, los que no están a favor de ese proyecto, de esa iniciativa, sí han manifestado estar a favor de los eurobonos. O sea, ellos sí lo han dicho. Por eso es que no hemos visto tanto descalabro en temas de tipo de cambio. Lo que tienen es más recelo con el monto total. Y ahí lo deciden. Con el monto, y solo para aclararme, con la forma de pago también, digo, ¿quién propone hacerlo en cuatro tractos? Lo están proponiendo, son voces que van y vienen, porque si bien el Frente Amplio y Liberación Nacional, que son los partidos que no votaron a favor de esta iniciativa que estamos hablando hoy, ellos sí están más por ser mucho más méticos a la hora de buscar los tractos. En otro lado, hay otra, bueno, obviamente el oficialismo está pendiente de los 6.000 directos. Liberal Progresista ha mencionado los 6.000, pero por ahí lo que conocemos hoy como Nueva República y la Unidad Social Cristiana son los que ahí están en el veremos de cuánto va a ser el tracto. Pero al final los eurobonos van a ir prácticamente ya están listos. Aquí lo que hay que definir es los 1.500. Pero en la otra parte, con ese tinte político de que obviamente la democracia fue parte también de las palabras que se comentaron ayer. Nos vamos a una pausa y volvemos con la democracia, ¿te parece? Conversamos con Daniel Suchar, analista financiero. Estamos en Por Tres Razones y les recuerdo que este programa ha sido previamente grabado unas horitas antes de las 3 de la tarde. Nos quedábamos en eurobonos y también en una aseveración que le va a continuación que hace el presidente Rodrigo Chávez para que voten a favor de los eurobonos. Él dice así, abro comillas, si a nosotros se nos viene una crisis como la que vivió el país en 1980, en las circunstancias en las que estamos, porque no sabemos manejar nuestra macroeconomía, yo no le garantizo a nadie que nuestros hijos van a tener democracia. Con estas palabras, el presidente Rodrigo Chávez llama a los diputados a aprobar un endeudamiento internacional por 6 mil millones de dólares en eurobonos. ¿Pero por qué, Daniel? ¿Por qué traer a colación la crisis de 1980, hoy que estamos en el 2022? Mira, si bien todo lo que vamos a comentar ahora sí tiene que ver con un tinte político, voy a dar una opinión muy personal. No soy analista político, pero definitivamente hacer este tipo de comentarios es complicado poderlo digerir si estamos en esta turbulencia. Si no estuviésemos en la turbulencia, créeme que este comentario prácticamente hubiese estado, pero lo estamos. Entonces acá hay que analizar lo que está. A ver, yo tuve la oportunidad de ver el video cinco minutos antes, o sea, no solamente ese tracto, sino de por dónde venía. O sea, porque uno dice, escucha, decir eso no se lo salta a cualquiera. Yo, Daniel, me parece bastante infantil desde el punto de vista de estar, desde que seguimos comparando el tema con lo de Carazo hace 42 años. Yo creo que ya la gente debería estar entendiendo que estamos en el 2020, 2021, 2022, hay otras cosas, hay otras situaciones, hay otras, digamos, hay otros escenarios en los cuales nos diferencian muchísimo del año 1980. Además, la mayoría de la población costarricense, ¿no? Porque no nació. En los ocho. No, ya no, no, nació, estaba gateando. Entonces, es como yo estar hablando, digamos, haciendo análisis en Venezuela de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el año 58. Mi papá tenía 10 años, o sea, ni mi papá sabe. Entonces, creo que a veces se nos va la mano en hacer comparaciones y la gente en verdad no entiende. Ahora bien, haber dicho esa comparación, por supuesto, le puede llegar a una población más longeva que pudo haber vivido ese momento que, según todas las personas, digamos, con esa experiencia, te dicen que fue un momento muy malo, muy feo, igual que todo lo que está sucediendo. Acá en Costa Rica nosotros tenemos unas finanzas muy... Y no lo digo yo, lo dicen las calificadoras, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y si bien estamos en tormenta en el cual tenemos un 70% deuda PIB, tenemos un tema importante de déficit fiscal a nivel del año completo, tenemos superávit primario, etcétera, etcétera, se está trabajando. Entonces, cuando uno utiliza un momento histórico para generar miedo, lo que puede generar es, no miedo, miedo, irritación, incertidumbre, y lo peor de todo, inestabilidad. Todo esto que está sucediendo en las últimas, que vamos a cumplir ya 24 horas de ese anuncio, ha sido prácticamente el tópico de tendencia. Ya la gente ni siquiera está hablando de los eurobonos. La gente está hablando de que va a haber un problema con la democracia. No lo creo. Aquí en Costa Rica, de verdad, lo que hay es más. Aquí lo que hay es un exceso de democracia, definitivamente. Pero utilizar eso para generar una inestabilidad definitivamente no es lo recomendable y me parece que no era lo oportuno ni sigue siendo lo oportuno. ¿Qué podría suceder, Evelyn, en todo esto? Obviamente podría suceder tres cosas. Uno, que no pase nada y digamos haya otro escándalo hoy o mañana y pase desapercibido. Otra cosa es que el gobierno puede agarrar y decirme a culpa de que, mire, creo que me entendieron mal. Lo que quise decir fue esto, sin ánimos de decir nada malo. Y, por supuesto, la otra es seguirle echando más leña al fuego. Que no es conveniente. Que definitivamente eso no es lo conveniente. Lo que pasa, Evelyn, es que si bien no es el tema que hemos hablado vos y yo, creo que también se suma a lo que es llamado el receso lluvioso y la forma autoritaria como se instaló el receso lluvioso. Entonces, si bien estamos hablando que se toma una decisión el domingo en la noche de forma autoritaria, imparcial, imparcializada, unilateral, etcétera, y de repente, tres días después, hablan de democracia, la gente se preocupa. Por eso es que hay un cúmulo de cosas que está sucediendo en el ambiente que si, vuelvo a repetir, podemos hablarlo del receso lluvioso, que lo que menos he visto yo es ni receso ni lluvia. ¿Ok? Y por ahí tenemos mañana un partido que va a estar allí a reventar en un estadio y dentro de una semana vamos a tener conciertos, pero los chicos no pueden ir a clase. Es totalmente contradictorio. Cosas, pero como no soy experto en la salud, espero que alguien de la salud sí tenga esos argumentos para poder colocar eso en el tablero. Pero lo que sí está claro es que, habiendo dicho todo lo de la democracia, y vuelvo a este comento, yo lo escuché, no me pareció nada... Yo lo escuché como algo muy fluido. Pero claro, si estuviésemos en un momento de serenidad, tranquilidad, y nada de turbulencia, y digamos que velocidad crucero, eso pasa desapercibido. El tema es que estamos en todo lo contrario. Estamos en un momento de irritabilidad, Daniel, y parte de esa irritabilidad pasa por lo económico. Pasa porque a la gente no le alcanza la plata, porque, bueno, como bien decís, se nota una descoordinación, y tan irritable está la gente que hasta es tan irritable hacia la bancada oficialista. Hasta ellos se pelean, ¿verdad? Te voy a contar algo. Ustedes en Noticias Colombia lo sacaron ayer, y me parece que también es importante mencionarlo acá, y es que se deroga un aumento salarial que se va a hacer efectivo para el 2024 del sector público. Entonces, imagínate también un empleado público que está viviendo la misma inflación que tenemos todos, o sea, aquí no es que hay una inflación para uno y para otro, y que de repente le digan, mira, te voy a hacer un aumento, pero en el 2024. A ver, en el 2024 estamos a 14 meses, y el problema inflacional lo tengo hoy, y tenemos tasas de intereses altas, etcétera, y todo lo que está sucediendo. Entonces, ve ahí los cúmulos de irritación que se van generando que despierta, por supuesto, todo este malestar en la población. Por eso es que yo justifico a nivel de todo lo que ha sucedido este gran malestar. Una irritación, ¿qué efectos tiene en la economía nacional? Una irritación generalizada, porque eso es lo que sentimos todos. Todos estamos irritables. Los mercados están irritables. Las tasas de interés están irritables. El dólar, bueno, Dios gracias, no está tan irritable, no está tan nervioso. Ese es el último que está desinflamado. Bueno, pero no lo invoquemos, ¿verdad? Dejémoslo tranquilo. Pero vamos a ver, esta irritación, ¿qué efecto tiene en la población? Ya sabemos en el ánimo, ya sabemos cómo nos sentimos todos. Incluso allá en Cuesta de Moras. Porque hemos visto, vuelvo y repito, hemos visto pelearse a los diputados en un espectáculo, y no quiero solamente acusar a la bancada oficialista, a todos, por igual, en un espectáculo que no es digno de los representantes del Congreso. Pero lo que sí rescato, y me parece importante extraer aquí en la mesa, Daniel, es esa irritación. ¿Cómo se traducen los mercados? Que es lo que al ciudadano de a pie más le importa. Claro, porque acuérdate, Evelyn, de que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Es una ciencia que depende de cómo es el comportamiento de cada persona. Entonces, si la persona está irritada, puede, a ver, puede inducir a realizar actividades que no son ilícitas, que puede conllevar también a un problema social, porque tenemos un desempleo que la semana pasada nos mencionó que se mantiene en 11,8%, son 294 mil personas, 300 mil, voy a cerrarlo en un número rápido, que siguen estando sin empleo, otras 300 mil en un subempleo, y, por supuesto, una informalidad que ronda los 44%. Entonces, eso es ahí donde se puede traducir. Entonces, acá... Y en el inversionista, Daniel, también. Ah. Hablamos en el ciudadano de pie, pero también en el que genera empleo. Claro. Ahora podemos pasar ahorita... Bueno, vamos a pasar un espejismo que va a empezar el 15 de noviembre y no precisamente porque viene la época decembrina, sino que se junta con el Mundial de Fútbol Mayor, que es un evento multitudinario, y que en Costa Rica, no solamente la fanaticada, sino que también la selección de Costa Rica está involucrada. Entonces, hay como una especie de espejismo que va a haber, en el cual mucha gente va a estar muy simpática y va a haber algún tipo de reactivación económica muy puntual. Pero es que la economía... De hecho, ayer, Daniel, en media conferencia de prensa, déjame interrumpirte un minuto. Por favor. Se levanta un directivo de fútbol y le agradece al presidente todo su apoyo. Ahí vemos el gran impacto económico que tiene el fútbol en el ánimo y, valga la redundancia, en la economía de nosotros los costarricenses. Si bien puedo ser hincha de uno de los dos equipos que va a jugar mañana, vamos a verlo como un especialista en el área. Sí. Habilitar el Estadio Zapriza con un 100% de aforo obviamente va a generar una riqueza en ambos equipos. No solamente por la compra de entradas, sino también el tema de los parqueos, el tema de los souvenirs, el tema de todo lo que se va a estar reactivando en Tibás, que obviamente es donde queda el reducto de esa prisa. Entonces es ahí donde se genera también sinergia muy importante y que también le cambia el humor a muchísimas personas porque dicen ahora sí puedo ir y puedo ir a gastar. Por eso es que es tan importante ver todos estos fenómenos como un todo y no particularmente. Y en el caso de la economía, vuelvo a hablar del espejismo porque sí, del 15 de noviembre al 25 de diciembre va a haber, digamos, la época más linda, más bonita, más simpática, todo esto. Pero después del 25 de diciembre viene el 26. Entonces uno dice, ok, pero yo tengo que mantener o dejar la plataforma lista para que la gente siga teniendo sus empleos, para que la gente siga teniendo una buena economía, para que la gente le siga alcanzando dinero porque ya no va a tener el aguinaldo. Va a tener una cuesta de enero, que obviamente hablaremos en su debido momento, pero es importante dejar la plataforma. Entonces, acá, Evelyn, hay momentos, y esto lo he aprendido con muchos de ustedes, comunicadores, que a veces también no hacer nada o no decir nada durante una época de dos, tres días, también hace que baje la presión, o sea, que baje un poco la inflamación. También es importante, entonces, como para mantener la calma. Me parece que esta semana han sido demasiadas cosas. Ojo, y todavía falta mañana viernes, que se supone que viene la reunión en la cual la ministra de Salud va a decidir conjuntamente con su consenso, con su consejo, perdón, en consenso, si sigue o no este receso. Este receso. Así le dijeron. Por eso digo, todavía mañana siguen habiendo noticias que van a impactar incluso la semana que viene. Entonces, creo, me parece a mí, Evelyn, de que esta semana, semana de la efeméride, del 12 de octubre, como decirlo así, ha estado muy movida. Muy movida y con mucha turbulencia. Combustibles, Daniel, fue un tema que se ha mantenido durante todo el año muy vivo. Tuvimos una baja en el precio de los combustibles, pero el conflicto entre Ucrania y Rusia no se ha terminado. ¿Podemos esperar que los combustibles tiendan a la baja? ¿Podemos esperar noticias distintas en diciembre? Bueno, vamos a contar nuevamente que Recope, la refinadora costarricense de petróleo, conjuntamente con la Recep, van prácticamente como unos dos meses de rezago. Ah, eso no son buenas noticias, porque... Es que por ahí voy a ir, por ahí que quiero decir, voy a ir empezando con lo bueno para después terminar con lo no tan bueno. ¿Por qué? No me parece, porque ya yo voy alistando la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Primero que los barriles de petróleo, cuando se convierten en combustible, y que es lo que compra Recope, van a estar a la baja en las próximas mediciones. La de octubre y por supuesto que la de noviembre. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel internacional? La semana pasada, la OPEP, conjuntamente con Rusia, han recortado más de dos millones de barriles, y eso hace que, en vez de haber más oferta, va a haber menos, entonces eso va a subir el precio del combustible, más que van a vivir los europeos y los norteamericanos, obviamente su época de invierno, donde más necesitan del petróleo o de sus derivados. Así que va a haber un empuje hacia arriba. Puntualmente, la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional, perdón, esta semana, el Fondo Monetario Internacional ha mencionado unas perspectivas económicas más conservadoras, entonces eso como que balanceó un poco el precio del petróleo a nivel internacional. Pero definitivamente, mientras nos vamos acercando al frío de diciembre y enero europeo, se va a ir empujando el precio del petróleo. O sea, que si en diciembre y enero el barril va a estar más arriba, volvamos al tema, con Recopy, la Recep, que vamos casi dos meses de rezago, entonces estaríamos viendo un febrero o un marzo un ajuste hacia el alza en los precios del combustible de todos nosotros. Por eso dije, voy a empezar con lo bueno, porque este trimestre vamos a tenerlo bastante suave, digámoslo así, pero ya el inicio del 2023, sí por la víspera, sacamos el día y con este análisis que les acabo de mencionar, no hay forma alguna de que no tengamos una gasolina un poco más hacia arriba, a menos que el tipo de cambio obviamente vaya muy abajo, pero eso tampoco creo que. Daniel, y si abrimos un poquito el foco y nos vamos a analizar el conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia está prácticamente aislada de los mercados internacionales y aunque ha sido David contra Goliat, David se ha comportado de una forma estoica y con el apoyo internacional, mira, en el tema del conflicto Ucraniano-Rusia coincido contigo de la Rusia europea, la Rusia europea en realidad está prácticamente aislada, está con los conflictos, está con el problema, el problema del gasoducto Nord Stream 2 en la parte de arriba, obviamente tiene un conflicto con Finlandia, un conflicto con Noruega, ¿cuánto puede tolerar Putin esta situación? ¿cuánto más? aquí es donde viene la Rusia asiática, porque la mayoría de Rusia está en Asia y la India y China no han cerrado sus fronteras ni han cerrado su comercio con Rusia e incluso Rusia ha mandado barriles de petróleo a la India y barriles de petróleo a la China que mal que bien son dos países es que entre los dos prácticamente tienen el 40% de la población mundial. ¿Querés decir que yo percibo una Rusia más debilitada pero en realidad la Rusia asiática no está tan debilitada como yo quisiera percibirla? De hecho te voy a contar una cuña publicitaria a mí mismo la semana antepasada tuve la oportunidad de hablar sobre el grupo de Shanghai un grupo que está conformado por rusos y la India Arabia Saudita China o sea es otro grupo una especie de OTAN pero del lado asiático y obviamente los números son muy diferentes entonces si bien nosotros acá en América vemos mucho o velamos vamos a decirlo de una manera por la posición de Costa Rica frente a a una Ucrania libre a una Ucrania que ha sido invadida pareciera que del otro lado del mundo existen otras aristas otras visiones y otras válvulas de escape o válvulas de oxígeno diría yo donde los rusos también están consiguiendo intercambio comercial bastante bien o sea bastante grueso o sea no es no son dos tres barriles de petróleo que están vendiendo a la India o a la China a ver pero también hay que reconocerle ya ahora que estamos hablando de la parte ya hablamos de la parte económica pero también hay que reconocerle al pueblo ucraniano la gran resistencia que ha tenido ¿verdad Daniel? le ha sido impresionante impresionante la resistencia algunos incluso han dado sus vidas han regresado a sus hogares a pesar de los bombardeos y bueno es un reconocimiento aparte que quería yo mencionar en este final de programa acerca del patriotismo que nos han demostrado los coreanos y de la de la elección humanitaria de hecho hago eco tus palabras no voy a agregar más de lo que has dicho porque esas son digamos las palabras que también diría ha sido un ejemplo digamos a seguir y también un ejemplo muy importante de lo que está sucediendo con la OTAN con la Unión Europea y también reflejar de que no es tan fácil resolver los problemas bélicos es más fácil resolver los problemas que tenemos acá a sentarnos juntos a tomarnos un café digamos hacer las paces o sea todo esto que vimos en los primeros 50 minutos del programa si lo comparamos con esto definitivamente creo que tenemos grandes oportunidades para Costa Rica para hacerla mucho mejor y no estar inventando conflictos aquí de memes de dimes y diretes porque donde si la están pasando mal en realidad es muy difícil acá lo tenemos más fácil hagámoslo vámonos a la cereza en el pastel ok Daniel Suchar la cereza en el pastel como bien sabes es una reflexión final que yo le pido a mis invitados acerca de lo que hemos podido conversar yo he puesto tres razones vos has puesto también tres razones para conversar que se derivan en muchas cosas pongo mi cereza en el pastel la primera si me lo permitís antes que vos porque todo está vinculado la parte política la parte económica y sobre todo la parte emocional por eso hay que ser tan delicado tan sutil a la hora del manejo de la gobernanza porque en realidad somos seres integrales y todo todo se vincula en nuestro interior si no tenemos con qué pagar el bus si no tenemos con qué pagarle la comida a nuestros hijos nos vamos a sentir tristes desmotivados si no tenemos empleo por eso las finanzas son personales también la economía no es una ciencia fría es una ciencia muy humana es una ciencia que tiene que ver con lo político también porque las decisiones cuando se habla de política no se habla de política como politiquería sino de políticas públicas mi cereza en el pastel es por sensibilizarnos con respecto a lo que nos ocurre en la vida cotidiana y a que se tomen las mejores decisiones sobre todo en turbulencia la tuya Daniel bueno una cereza que va a estar muy atada a esa que acabas de poner que se puedan tomar decisiones las más correctas usualmente hay que tomarlas primero para saber después si fueron correctas pero bueno nunca dejo pasar siempre los pasajes que los correligionarios judíos vivimos a lo largo del año y hace una semana estuvimos en el día León Kipur un día de regocijo de perdón y usualmente cuando uno se acerca a las personas y le pide perdón se bajan las aguas se bajan esas turbulencias y se puede conseguir un poquito más esa arena de de esas islas en donde están ese oasis estamos en un oasis llamado Costa Rica y la verdad seamos un poco más humildes podamos tender esos puentes y yo creo que haciéndolos y vamos a sacar a una Costa Rica adelante por supuesto desearte Evelyn a ti a toda tu familia un año bueno y para todos ustedes la verdad muchísimas gracias por estar acá y bueno y obviamente hasta el país adelante Marja Timbatoá que quiere decir un año dulce para vos Daniel y para toda nuestra audiencia también seamos abiertos a las distintas religiones a los distintos credos a las distintas formas de tenerlos o de no tenerlos también cierto Daniel pero lo importante es esta apertura de mente esta apertura de mente y poder vivir en un país tan lindo y tan tan amplio como es el nuestro y como bien dijiste un oasis de paz que tengas una muy buena tarde Daniel y todos ustedes muchísimas gracias por su compañía por tres razones en medio de la velocidad de las noticias siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país por tres razones conduce Evelyn Fasler una producción de Noticias Colombia